Mucha expectativa, un día hermoso, la verdad nos ha tocado, esperamos que se mantenga y bueno, esperando a que empiece a venir la gente, que siempre el horario más movimiento es cuando terminan de comer y ahí salen a dar una vuelta. Muy bien, vemos que está todo ya dispuesto para que quienes se acerquen pasen un día muy pero muy lindo, el escenario está listo, la gente de sonido también, así que falta solamente que el público empiece a llegar. Sí, que llegue la gente, que lleguen los artistas invitados, agradecer muchísimo porque todos vienen con colaboración, ninguno cobra por esto, así como no se les cobra el lugar a los feriantes y bueno, esto que decías, no es solo la gente de red comunitaria, es el PEC, ese dronar que organiza, que es organización fusión, más red comunitaria, más capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. Así que bueno, con todas las pilas para pasarla bien. Seguramente que así será y vemos que de a poco el marco se va tornando, de acuerdo a las expectativas, así que... Bueno, esperamos que sepan aprovechar esta oportunidad que nos da salto, de poder compartir un día tan espléndido. Espléndido. Muy bien, nos vinimos hasta el Parque Tobin, estamos con los feriantes en este caso, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que están vendiendo? Bueno, nosotros particularmente vendemos todo dulce, se llama Casita Dulce, yo sería una sucursal de la Casita Dulce porque mi papá está allá en la parte de adelante y bueno, es un reencuentro de todos los microemprendimientos, así que bueno, vamos a festejar acá la primavera también. Están con sombreros primaverales ya de por sí. Sí, sí, ya de por sí preparados, así que bueno, esperemos que venga mucha gente y que bueno, que la pasen bien porque el día está muy lindo. A disfrutar de la tarde y muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!